Buenas tardes. Soy Sylvia Lemus del Condado de Sonoma con la actualización del miércoles 19 de agosto. Todavía estamos trabajando en ambos incendios en el oeste del Condado de Sonoma. El incendio Myers está progresando bien. Le estamos poniendo atención porque podría ser un desafío para Jenner. Lo más importante es el incendio Walbridge. Todavía está creciendo en un tamaño de 1,500 acres y crece por la noche a la mañana. Todavía sigue avanzando hacia el sur y acaba de entrar por la parte norte del Parque Estatal Armstrong Redwoods. En este punto, todavía se realizan evacuaciones a lo largo de esa área. Si emitieron dos advertencias para el área del Condado de Sonoma, le recomendamos que vayan a socoemergencia.org para asegurarse de verificar el mapa de evacuación que hemos publicado y qué áreas se van afectadas en cuanto a las órdenes o advertencias de evacuación. También indica en el mapa nuestros puntos de evacuaciones temporales que si tiene que salir y evacuar, puede ir a esos lugares para obtener información y ser referido para otros recursos. Si tiene la suerte de vivir en un área alejada y no cerca de esas zonas de evacuación, aproveche esta oportunidad para ponerse en contacto con amigos y familiares. También puede actualizar su kit de desastre y planes de emergencia. Para más información, visite socoemergencia.org.